Iniciamos la semana en Noticias Globovisión Espectáculos con buena información en el mundo del arte y entretenimiento. Como parte de su agenda, acompañamos a Valentina Sánchez Trivela en sus actividades con la organización Universal Woman Venezuela. Vía Skype conversaremos con la agrupación Zapato 3, quienes nos contarán los detalles de su presentación en Venezuela. Y nos trasladamos hasta la grabación del videoclip del cantante James Lacay junto a Alquilados. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. 7 con 32 minutos de la noche. Iniciamos este lunes 27 de marzo una nueva edición de Noticias a Globovisión Espectáculos. Feliz noche para todos ustedes y feliz inicio de semana. Ya nosotros estamos listos para conocer qué pasó durante estos últimos días en los 30 minutos más espectaculares de la televisión venezolana. Soy Gaby Sierra, arroba Gaby Sierra y mi compañero Ronald Sanoja, arroba Ronald Sanoja. Feliz noche Ronald. Estás guapísima Gaby para este inicio de semana. Un programa bastante cargado de mucha información. Ya ustedes vieron nuestro menú. Está servido para todos ustedes y además que esta semana es muy especial porque tuviste la oportunidad de recibir este domingo a nuestra querida Valentina Sánchez Trivela Universal Woman 2023. Esta noche se está llevando a cabo la bienvenida oficial de lo que se está haciendo para homenajear a nuestra reina. Valentina compartió en sus redes sociales. Ustedes seguramente ya la vieron emocionadísima, pero tenemos un contacto en vivo y en directo con Ismelis Velásquez que ya se encuentra en un restaurante de acá de Caracas para conocer todos los detalles. Ismelis. Feliz noche. Gracias por este contacto Venezuela y amigos de Noticias Globovisión Espectáculos. Ya todo el equipo se trasladó rápidamente al lugar donde se estará llevando a cabo la celebración de bienvenida de nuestra Universal Woman 2023 Valentina Sánchez Trivela recordándoles que arribó a nuestro país el día de ayer y desde ya ha estado pues realizando las primeras actividades de su agenda entre ellas labores sociales en las zonas vulnerables de nuestro país compartiendo junto a niños junto a la organización Universal Woman Venezuela y por supuesto con la presidenta Carolina Londón de la organización internacional. Estamos a pocos minutos de que la ceremonia de inicio y pues acá la espera medios de comunicación fanáticos y recordamos que además el día de ayer cuando Valentina arribó a Venezuela fue recibida al ritmo del tambor muy característico de nuestro país. Acá en la ceremonia pues tendremos la oportunidad de conversar con la protagonista de la noche nuestra reina con parte de la organización con los invitados así que la invitación es a que continúen atentos a las pantallas de Noticias Globovisión Espectáculos para que vivan esta velada con todos nosotros y que pueden ampliar además la información a través de las redes sociales y estamos como arroba espectáculos guión bajo gb y mi cuenta arroba Ismelis BL. Con esta información devolvemos el pase al estudio. Allí lo tienen entonces gracias Ismelis en vivo y en directo para todos ustedes esta bienvenida que le están realizando a nuestro Universal Woman Valentina Sánchez Tribela pero a propósito de esto Valentina llegó el día de ayer pero hoy lunes realizó su primera actividad un donativo a la comunidad de Brisas del Paraíso vamos a conocer todos los detalles de esta bonita labor social. Hola a toda mi gente de Noticias Globovisión Espectáculos, los saludo a Valentina Sánchez Tribela Universal Woman 2023. Como lo vivieron ayer por las pantallas de Globovisión yo ya me encuentro en Caracas en este reencuentro y esta celebración de este triunfo que es de todos ustedes, de todos los venezolanos y como primera actividad oficial como Universal Woman 2023 aquí en mi país tuvimos que venir toda la organización en conjunto a Brisas del Paraíso a hacer una entrega de donaciones para equipar una cocina comunitaria que le da alimentos y comidas a más de 200 personas de esta comunidad incluyendo niños jóvenes y personas de tercera edad. Por supuesto que esto incluye equipos de cocina además de una donación de ropa que va a ir dirigida a todos los niños que estudian y que viven en esta comunidad de Brisas del Paraíso. Ustedes saben que para estar atentos a todo lo que está relacionado con las actividades oficiales de esta semana que tiene una agenda muy, 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 muy full. Pueden hacerlo a través de todas nuestras redes sociales, arroba universalwomanoficial, arroba universalwomanvenezuela. Quédense en sintonía para que vean más de esta actividad. Además de la entrega de los donativos, durante la actividad de la organización Universal Woman Venezuela junto con la directora de Universal Woman Carolina Lundón, también realizaron un recorrido por el Centro Pastoral Beato Donders que atiende a más de 200 niños, jóvenes y adultos mayores. Esta es una de las tantas capillas en la comunidad de Brisas del Paraíso donde todos sus habitantes vienen a agradecerle a Dios y al grupo de personas como estas que vieron hoy a través de este material de Noticias Globovisión Espectáculos, esas labores tan necesarias y bonitas que se realizan aquí en esta comunidad de ofrecerles comidas a los más necesitados niños, jóvenes y adultos mayores todos los fines de semana. Yo soy Valentina Sánchez Tribela y regreso al estudio con ustedes. Actividades que caracterizan a nuestra reina, pero nos hacía muchísima falta, ¿verdad? Ver a Valentina a través de nuestras pantallas y con el taco de Globovisión. Ayer le di un gran abrazo porque desde diciembre no veía a Valentina. De verdad, qué gusto poder reencontrarnos. Y mañana siguen las actividades, pues se estará realizando una rueda de prensa. Ronald, tuvieras presente y todos los detalles los tendrán, por supuesto, a través de las pantallas de Globovisión. Claro que sí, pero hoy te cuento, Gaby Sierra, que 27 de marzo también es sinónimo de teatro. Se celebra el Día Internacional del Teatro y acá en la Compañía Nacional de Teatro venezolana presentaron una obra del escritor Aquiles Nazoa y además de eso anuncian un nuevo Festival Internacional de Teatro. El Día Internacional del Teatro con todos los hombres y mujeres que construyen día a día este sueño en escena que es el teatro. Hemos tenido un encuentro hermoso con una puesta teatral de Aquiles Nazoa, montaje de la Compañía Nacional del Teatro dirigida por el maestro Aníbal Grun. Hemos tenido anuncios importantes para todas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Unas albricias en el mundo teatral, porque hemos anunciado el segundo Festival Internacional de Teatro Progresista, que este año se va a desarrollar del 8 al 18 de junio del 2023. Y bueno, tenemos grandes sorpresas en el desarrollo de ese festival. Una programación hermosa para niños, para la familia, en muchas salas teatrales, en todos los estados del país, con muestras de 15 países que nos van a visitar, con muestras de formación, con encuentros en torno al teatro, que dan una suma de más de 200 actividades programadas en el marco de ese festival. Bien, realmente muy contento de estar conmemorando una vez más el Día Internacional del Teatro, que desde el año 62, a partir de un decreto de la UNESCO, se desarrolla en todo el país, con una presencia de más de 50 idiomas que llevan adelante el mensaje que se escribe para ese festival. Hay dos venezolanos muy importantes que se han sumado a hacer ese mensaje internacional, como es el escritor Arturo Ller Pietri y el maestro Humberto Orsini, un hombre de teatro muy querido por el teatro venezolano. Hoy vimos el estreno, el estreno no, hoy vimos un abre boca de lo que será el estreno mundial de la pieza Mr. Humble, de Aquiles Nazoa, bajo la dirección de Aníbal Grum, y la cual cuenta con la participación de música de Ignacio Barreto, coreografía de Miguel Inza, y la música dramaturgia de Julia Carolina Ojeda. O sea, realmente un hermosísimo equipo. Y yo debo felicitar a mi compañero Ronald Sanoja, quien también se desenvuelve, se desarrolla en las tablas, porque vi a través de tus redes sociales que regresan los Barberos. Regresan los Barberos este próximo mes de abril, 21, 22 y 23, en la fundación de la Casa del Artista. Allí, si ustedes me siguen, pueden observar la información más detallada, arroba Ronald Sanoja. Ah, muchísimas gracias por las felicitaciones. Ay, yo espero en esta oportunidad no perdérmelo. Que, por favor, vamos a desarrollarnos ahí para que nos pueda tocar. Mira, vamos a hacer otro contacto con nuestra compañera Ismelis, en vivo y en directo. Esto se encuentra en esta oportunidad, en este recibimiento a Valentina. Ella se encuentra con una invitada muy especial, Marañera Velasco. ¿Te escuchamos, Ismelis? Hola. 7.43 minutos de la noche. Nosotros continuamos en esta velada, pues, esperando con ansias la llegada de nuestra reina, la protagonista de la noche, Valentina Sánchez Tribela. Pero desde ya, los invitados comienzan a llegar y por eso está nuestra también reina, María Daniela Velasco, quien dice presente. Así que bienvenida a las pantallas de Noticias Globovisión Espectáculo. Gracias, gracias siempre a Globovisión por abrir esta pantallita, ¿no? Para que uno continúe comunicando este mensaje de amor, de conciencia, de compasión y también de disfrute, porque hoy estamos precisamente aquí por eso, para disfrutar junto a nuestra reina universal, Valentina. Hablando de amor, sabemos que realizaste, pues, el Mural del Amor, el Ocuárbol. ¿Qué otros proyectos se vienen por tu parte? Pues, porque ya estamos cerrando el Mes de la Mujer, pero iniciamos el Mes de la Tierra. Es así, iniciamos ya en abril el Mes de la Tierra y lo iniciamos con todo. Lo iniciamos este 23 de abril con la carrera 10K promovida por el Ministerio de Ambiente, en donde voy a tener la oportunidad de estar como ecuartivista y, además, mi Fundación Ocuaspir y todo mi equipo, creando 10 estaciones. Son 10 estaciones que van a hablar sobre distintos temas de la crisis ambiental y climática y en estas 10 estaciones vamos a estar realizando 10 obras de arte espectaculares con materiales reciclados. Estas obras de arte después irán a una exposición que va a ser abierta completamente al público para después ir a una subasta y lo que generamos con esta subasta va a ir dirigido, entonces, a los proyectos de preservación y conservación tanto de ecosistemas como de la vida animal silvestre en nuestro país. María Daniela, tú siempre pues apostando al cuidado al medio ambiente, así que tus redes sociales para que toda Venezuela y todo el público que nos mira desde las pantallas de Globovisión siga tus pasos y también asistan a esta exhibición. Claro que sí, los invito a que asistan a esta carrera 10K por el planeta, arroba Velasco María Daniela o arroba Velasco María Daniela y la otra sería arroba Ocuaspiri también. Gracias María Daniela, arroba espectáculos-gb, mi cuenta arroba IsmelisBL, ustedes continúen atentos porque estamos esperando y muy atentos para recibir a nuestra reina. Gracias Ismelis por este contacto que se hace en vivo y en directo con esta bienvenida oficial de nuestra Universal Woman 2023. Pero Gaby, tenemos más información al regreso de la pausa, ¿cierto? Cierto, son las 7 con 44 minutos de la noche. Esto apenas empieza Noticias Globovisión Espectáculos, ya venimos con más información. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!